La torre a favor de los chicos de KW, perdona, The Week Gaming, la sigue teniendo KW, perdonad chicos, porque se ha caído si no me equivoco aquí en el streaming. Nos pedimos disculpas, pero no nos hemos perdido nada, eso ha sido lo bueno, la diferencia de lo que está igual, nos quedábamos como tú bien comentabas mirados con esta torreta de top, el farmero que está igualado entre Kai'Sa y Ezreal, y lo único que ha de destacar es la falta de maná de la botlane de KW. Sí, bueno, son campeones que, bueno, hasta que como te lo comentabas, no compran unos objetos para poder recuperar la semana, van a subir bastantes, sobre todo de los primeros niveles, así lo están haciendo, pero también hay que destacar, fíjate la diferencia entre este Gravy y este Nocturne. Llega la cabra, llega la cabra, niña, que puede saltar por los aires, puede un buen muro impidiendo que X-Face cargue contra él, pero ahora no tienes cómo impedirlo, llega también el Tao, no vas a hacer el juego, vas a sobrevivir, kill para X-Face, 4-3, y en su mercado personal 2-1. Bien, dos tíos bastante fuertes, pues, ¿qué vas a hacer, no? Dos piedras que son prácticamente inmortales, dos contra uno, no puede hacer nada, que bien ahora la acaban de hacer otra vez los chicos de YGaming, rotando bien ahora, intentando abusar un poco, sacar un poco de ventaja ya con este oro esta que les había dado la primera torre. Yo creo que le va a pasar muchísima factura el TP hacia la top lane, esa kill, el perder el huevo, el perder el flash, no te voy a decir que vayan a perder el game por esto, pero sí ha perdido el early, que tampoco se tenga mucho, pero ahora mismo, ese late está bastante, bastante más lejos de lo normal para él. Sí, es cierto, bueno, lo bueno es que la Waze se le ha quedado bastante bien, a lo mejor no ha perdido muchos minions, pero claro, es que ahora Anivia sin huevo y sin flash, pues es un caramelito que creo que Pau Ferran a lo mejor, o quizás otro integrante de Wit va a querer aprovecharlo y poderle gankear, veremos, porque Joaquín tendrá que estar por la zona. Pero el evento Joaquín va a lo suyo, eh, farmeando, casi va a llegar al minuto por farmeo, y cuidado con Kaol, porque sigue atosigando a este Floki, no para de pokearle, vemos que ya le saca, bueno, se acaba un poco de experiencia, tampoco mucha ni un nivel. Al final, sabes que en uno para uno, Kaol va a ganar a Floki, las cosas como son, podrá aguantar un poquito más, un poquito menos, pero aquí tenemos a Cielo en el medio, el Tau que era bueno, no tienes el flash disponible para escapar de esta, llega Camil también para asistenciarte, kill, que finalmente es para Monchu, que la necesitaba, como el agua de mayo, y 2-2 para él. También justo lo que te comentaba antes, que Joaquín tenía que estar por la zona, es un caramelito, pues fíjate, mejor si se llevan a kill, y cuidado ahora porque también está rotando Joaquín. Van a buscar la vida de Floki, bastante daño que va a llegar por parte del equipo de KWKILL, que se va a finalmente jugar aquí con ese daño explosivo, ese daño de tal. 4-5 la diferencia, que es ya al Ka, 0, o sea, sí, 9, ¿no? Sí, sí, sí. 0,9 Ka, si quieres decirlo así. Más o menos. Bueno, 9 Ka no. 0,9, 0,9, 0,9. Quiero decir 9, pero no, 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 0,9. Pues sí, y además, lo que te iba a decir, es cierto que, bueno, un Ka no es mucho, pero no has tirado todavía ninguna torre, y esto hay que tenerlo en cuenta, y cuidado porque van a venir aquí 4 integrantes del equipo abajo. Noctur, noctur que llega con rodo, el último de Galio, que no es bastante bueno, doble fase que vamos a tener, van a buscar la vida, decirle si sea como sea, van a pasar a buscar también la vida de Dreal, la cagan con la vida de Maniatic. Dreal que están a puro, los van a gastar el curar, Ester que sigue persiguiendo, le quí, que se llevó con Fernan. Por el suspirito que le dio la vida, ahora es el 6-5, y han recortado bastante diferencia de oro. Que ven, Ester ha estado muy listo tirando ese Gial para que no muriese en Noctur, así poder acabar la vida de Ezreal. Muy bien, ahora no es cierto que, bueno, pues Galio no, la última y no ha sido de las mejores, van a castigar con esta torre posiblemente, si lo van a tirar ahora la torre de Tironi. Cuidado porque viene la cabra. Viene la cabra, levanta por los aires a Nibia, ya está cerquita al dios de la forja, consigue stunear a Grace, levantando dos veces por los aires. Van a hacer llegar bastante daño, Fidel que carga ese ultimate, no tiene el flash disponible, pero va a llegar el Fidel que es bueno, el pajarito podría acabar con su vida a Nibia, que lo mata con un básico 6-6 en el marcador, 0-5 a la diferencia de oro. Y ahora es más asiento en la bot, la torre que podría llegar a caer, Urif que está tanqueando, pero tiene el ultimate activado, esto sabes que estas vacas no dan leche y esta vaca no va a caer. Finalmente se le acaba la ultimate, a la rota la percepción, el equipo rojo, van a asustar a Kai'Sa, a Kai'Sa que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, no tenía el curar, Alix Arquicay, cancelan el TP, consigue salvar una vida. Dos kills que rascaba el equipo de KW, y ahora parece que van a intentar ellos hacer un poquito de daño a la torre. El TP finalmente que no llegaba por parte de Galio, fíjate que lo tiraba para intentar apoyar ahí a sus compañeros, no ha sido posible, pues antes han matado los chicos de WGAM en la bowling de KW, ahora lo acaban de hacer justo al revés. Así que 6-8 en el marcador, minuto 11-23 de la partida, la verdad es que esto pinta otra vez para los chicos de KW, aunque la partida es larga, todavía pueden pasar muchas cosas. Lo que sí es que me está gustando mucho es la actuación de Joaquín en estos dos mapas, fíjate, 90 de farmeo en el minuto 11, 4-1-3, muy participativo. Bueno, las cosas como son, Grace es un campeón que tiene un power farming abusivo, dragón de montaña que por ahora ha pasado desapercibido por parte de ambos equipos. Sí. Curioso, ¿no? Es cierto que si te fijas, Joaquín le ha dado bastante prioridad a los dragones en la primera partida, quizás por ser Ekanim, aunque no le veo mucho el sentido. Buscando quizás el de nube, que le venciaba más. Sí, sí, quería resetearlo todo el rato, pero bueno, fíjate, creo que solo salió uno o ninguno, no me acuerdo. Pero fíjate otra vez, cuatro jugadores, esta vez del equipo de KW, aquí en bot. Uy, se va a liar, ¿eh? Está bajando a Arnoftur como aliado, un cuartito para que tenga ultimate y maniátic, casi que lo tiene, andan a hacerte de la lista. Están preparados tanto Joaquín que no tiene el ultimate como Monchu, que sí que lo tiene, y esto que se prende, esto que se lia, me llado. Ahora no tiene TP, muchísimo cuidado con esto, llega a la pelea. Se salta con todo Alistar, Arnoftur que consigue pactar sobre Fiddlestick, loco del Etreal, igual que Etreal, ahora es un 2 contra 4, intentas escapar, pues no puedes, porque se ha entregado. TP que va a llegar por parte de Camille, no lo para, Orr, llega aquí Camille, va a buscar la vida de Kaisa, bastante daño, ultima de un gesto, consigue acabar con la edad de K. Rival, también que hay el support. A manos de Anivia, esto que le da la vuelta, y aquí se tendría completamente Floki, no veía que estaba haciendo el TP, Irelia, pero dice, bueno, yo no tengo TP, voy a seguir agifarmeando. Sí, fíjate que me está sorprendiendo, porque la T-Fight había salido positivo para los chicos de Wii Gaming, pero le han dado la vuelta con ese teleport de Camille, que como tú bien comentaba, no se lo ha cortado, y tampoco, bueno, yo creo que se pensaba que le iban a cancelar. Igual está lanzando el TP desde la top lane, ¿no? O sea, perdón, desde la top lane, de base, porque no la veía a Camille. No me he fijado en eso. Sí, o sea, Camille estaba en el arbusto, justo donde estaba farmeando Orr, y no ha mirado, o sea, ha dicho, bueno, no está aquí, ha dicho, ha supuesto, y ha supuesto mal, porque es que le ha dado la vuelta la batalla a Camille, había ganado el equipo de Wii, pero Camille ya solo le ha dado la vuelta, junto con la ayuda de Anivia, nosotros como son, Anivia, que te comentaba que iba a tener un mid late game bastante tardío, pero si sigue llevándose Kills, pues como que la maldición del cast es real. Sí, 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 está presente, eso siempre es fanato, tú y yo ya lo sabemos. Pues lo que te voy a comentar, como tú bien comentaba, si te fijas, estaba, si no me equivoco, era Graves y Anivia ahí escondidos, y parecía que la espera había sido un poco nefasta, que no me ha servido para nada, pero bueno, le han dado la vuelta al marcador, 3-2 para el stand en esta teamfight, 8-11 marcador, fíjate ahora, que acaban de conseguir de tirar la segunda torre, para los chicos de Cobblew, la diferencia de oro, que va a pasar ya casi a unos 2.600 más o menos aproximadamente, y cuidado ahora con Floki, porque no está teniendo buenas partidas, otras que le van a campear, pero se van a enfrentar un 3-3, ¿eh? Cuidado ahora. El daño que tiene Graves es demencial, tiene ya dos ítems completados, también te iba a comentar, van a buscar a la vida de Floki, y parece que está en una puta, consigue la embestida, el flash también va a llegar, el último y como parte de Galio, que no le va a salvar la vida, ahora Galio es el que se ha metido en un problema, llega el Fear, pero da igual, porque estaba cargando el Town para que no lo ve claro, entrar bajo la torre, también que le faltaba apenas unos segunditos, para recuperar el ultimátum gested, y ahora va a empezar ese hostigamiento, ese intento incesante de llevarse la torreta, ahora de Tier 2 de top, también parece que podrían ir a buscar la de medio de Tier 2, consiguen, no obstante, la estería de Devote, el equipo de Witt, y gastaban el flash a Pau Ferran. Sí, la verdad es que el flash era bastante bueno, porque el muro de Anive había sido perfecto, la verdad, no lo habían dejado pasar, así que no se le ha pensado a veces, flash se o me evito de problemas, voy 4-2-2, tengo que seguir aumentando, progresando un poco lentamente, y ya sabemos que es que Noctur, cuando pille un poco más, dos objetos más quizás, va a poder instalecer prácticamente a Graves, no sé, pero al real prácticamente va a tener muy sencillo, y a Fidel Estilla ni te digo. Fíjate también cómo tenemos el Manamune, prácticamente a la mitad por parte de Ezreal, la lágrima que tiene también Anivia a la mitad, y es más, ya tiene el bastón del arcángel completado, justo ahora es la hora de comprar otro que lo mencionaba, y sobre todo la diferencia de oro, esos 4Ks, si nos pueden mostrarles de esa realización, cómo están divididos, para comentarnos, porque principalmente, es que te decía, todo el oro, bueno, prácticamente la diferencia de oro, está en manos de Graves, el resto de líneas que es ventaja mínima, el resto es que están prácticamente a la vez, y llega el último en su parte de Noctur, bastante daño que va a llegar a las manos de esta Camille, que no tiene cómo escapar, a Olistar que le levanta kill para este Floki, que se encuentra en un apuro, no está encima del último y de Anivia, pero da igual, porque acaba con su vida, el bueno del pájaro de escarcha, que tiene ya un 5-2 en el marcador. Había condensado bastante bien, kill por kill, les ha salido bastante bien, los dos tolaners que han muerto, pero claro, la cosa es que te van a tirar la torre de tier 2 en bot, compañero, y nadie lo va a defender, va a caer, que está cayendo muy rápido con este daño de esta Exter, que bueno, si te fijas, ya tiene la navaja de asalto comprada, también ya tiene aquí el pico, la grava de perseguía, va bastante bien esta Caixa, es cierto que bueno, que en farmeo supera también el real, así que de momento Exter que tiene la ventaja en la botlane, y bueno, pues la partida que pinta, como te comentaba antes, a favor de los chicos de Cove doble, la ventaja que ya van a llegar casi a los 4.000 exactamente, le falta un poquito todavía, y pues Joaquín que sigue haciendo las suyas, Moncho también que se ha recuperado, como tú te comentabas, va bastante bien ya esta Nivia, 5-2-3 en el marcador, le saca farmeo a Galio, si hacemos un poquito de inciso en los itens, vemos también esa trinidad completada en Camille, frente a nada de oro, una Macedonia que sinceramente no sé a qué quieres sacar, te estás haciendo resistencia mágica, malla de espinas, pero luego tienes, o sea, tienes capa de Megatron, chaleco de zarzas, catalizador de Ones, pero vamos a ver, no hay, creo que solamente coinciden el catalizador de Ones con la capa de Megatron, sí, es el único, es el único combo posible, pero a Nivia no es tan fuerte, con el chaleco de zarzas, solo se haga la malla de espinas, efectivamente, y a Nivia se tan fuera, bueno, Floki que entra aquí sobre Joaquín, Camille, que se va a llevar finalmente a la torre, bastante dañado está Floki, el curar que va a llegar por parte de esta Caixa, pero se mete un apuro, ella zona contra todo el mundo, no puede, Galio que levanta dos integrantes, es el equipo rival, Fidder sí que conseguía hacer todo el daño, ahora esta Nocturne, acaban con la vida de Grace, también acababan con la vida de Alistar, mana matan a Nocturne, ahora mismo que es Angapuros, es X-Face, la nada cercena que no se la llevaba de Nivia, el que acababa con la vida de Galio, Kaul, que no consigue ponerle las piernecitas, a Floki, que conseguía escapar a nada de vida, 10-17 en el marcador, 6k de diferencia, y esto, que es torre de Fidder 2, para el equipo de KW. Pues sí, muy bien a los chicos, de KW con esta, igual que en el primer mapa, otra vez acaban de hacerse 4, 15, una sola teamfight, bueno, los chicos de Wii Gaming, que solo se ha llevado a este Grace, es cierto que bueno, creo que si no me equivocas, si no se ha dado, aunque no estoy seguro, pero, a pesar de todo, la diferencia, ahora que ya se va notando, fíjate, ya son 7000 exactamente, en una sola teamfight, acá ha pasado de 4000 a 3000, y esto es bastante importante, fíjate que ya estamos en el minuto 19 de la partida, en un minutito ya sale el varón Nashor, y el siguiente dragón, bueno, es de 9, no es uno de los más importantes, pero no sé. Otra cosa, que te quiero comentar, me ha dado, aparte de lo del dragón de nube, lo estás diciendo, era que sigue roto, por lo que veo, el, el, la alerta, de quien se ha hecho el heraldo, porque, lo tiene Graves, y no lo hemos visto, ni nos lo ha dicho, ni nada. Sí, justo me está fijando ahora, digo, parece heraldo, pues sí, tampoco, claro, yo no me he fijado cuando se le ha hecho, no te voy a mentir. Claro, ya no sale la alerta de heraldo hecho por X, claro, entonces, es igual como hace un par de parches, que tampoco salía, quién se hacía el varón, que esto, claro, a la hora de robarlo, te decías, lo ha robado, no lo ha robado, ¿por qué? Tenías que abrir el chat, o, o fijar, primero, tenías que fijarte qué equipo lo tenía, y segundo, abrir el chat para saber quién lo había robado, porque no, o bueno, quién se lo había llevado. Dragón de nube, como tú decías, que esto les habría venido muchísimo mejor, con ese Hekari, pero no está mal, la verdad, ahora mismo a mí me gusta muchísimo más el dragón de nube, que el de océano, no sé qué opinas. A ver, es cierto que, bueno, pues el de océano te va un poco mejor para la fase de líneas, el de nube, fíjate que lo buffaron un poco, pero tampoco trata de convencer del todo, aunque, a ver, sinceramente son dos dragones que tampoco crea que hagan mucho, ¿no? Para el equipo, bueno, cuidado porque te interrumpa, porque viene la cabra, vamos a ver si hay acción. Levantan a Fidel, le dejaron lo suficientemente para impedir que el equipo rival, te hiciera más daño, le van a forzar ya el ultimate a Alistar, aún así le iban a quitar tres cuartos de vida a la torre que está, al igual que Alistar, a un cuartillo ya, y parece que van a rotar en busca de la torre de top. La verdad es que las rotaciones en ambas partidas del equipo de COVW están siendo muy acertadas, la estación es bastante bien. Hay Fidel en la que quería hacer. estaba ahí trabajando. Vamos a saltar con todo, buscando la vida de X-Face, bastante daño que recibía, no puede escapar del último a tu G-S, tienes una barrera, que te impide escapar del Rain Kill, para Joaquín, 18. Pues sí, la verdad es que vuelven a abusar aquí los chicos de COVW, diminuto 21 de la partida, el Baron Asser ni siquiera es el objetivo, quieren seguir tirando torres, vamos a ver, porque Anivia Moncho está controlando mucho, fíjate conforme a lo que tú decías, ya cuando tengo unos objetos, no va a pasar ninguna wave de donde él quiera, y pues por lo que estamos viendo en los chicos de WG, que no la tienen tan perdida como el anterior, pero a pesar de todo, el marcador de oro es la pura virtualidad, espérate que no se han ido, espérate que no se han ido Flock, que se pueda haber metido en un apuro, el dios de la forja, intenta escapar como puede, ese flash que no es que va a ganar nada certera, se va a escapar a un cuarto de vida, y ahora sí que tiene acabada esa máscara bisal, pero sigues con ese chaleco de zarzas, pues vale, para impedir un poquito el daño, y reducir la curación, y aquí os creo que van a pillar al bueno de Grace Flash por parte de Anivia, voy a utilizar también la piña para escapar de aquí, me pillaban los amigos de sorpresa, no esperaba esa canción, aquí buena reacción, y sobre todo se ha acabado con el jungla, ¿sabes lo que el objetivo va a ser ese varón? Quizás el error es ahora decir, lo voy a hacer yo, claro, no puedo sacar el varón, tienes que buscar otra ventaja, ahora mismo yo creo que no se puede hacer varón, a pesar de ser sobre la numérica, incluso que no tengan el jungla rival, si, si, por eso te digo, tienes que buscar otro pick, más dinero, tienes que ir sacando, o bueno, o buscar una noticia que te salga bien, pero de momento las hazadas que le están saliendo bien, y de eso están aumentando el número de kills, pero vamos a ver el siguiente dragón, que va a ser de montaña, bueno, queda demasiado, queda demasiado con el de montaña, sí, 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 pero ya advierto que es de montaña, pero vamos a ver de momento, la visión y la, bueno, el varón, sí, lo que quiere decir, que la visión tampoco está, por parte del azul, no está controlada, así que vamos a ver Pau Ferran, que tendrá que ir para allá exactamente, fíjate, a ver si se le están haciendo o no, tiene bastante pingueado, yo creo que ahora, bueno, lo lógico, que se va a jugar todo hacia la parte del top, porque ahí es donde está el mayor objetivo, y si te das el varón, pues entras en la partida, o si se llevan los otros, pues la pierdes, ¿no? Va a ser el elemento decisivo, sin ningún tipo de duda, tal y como está ahora mismo la partida, también te puedo decir que el equipo de KW puede seguir insistiendo, tiene una Nibia para seguir hostigando torres, tienes una Camille para hacer split push, tienes herramientas más que necesarias, no tenéis que jugar en el varón, la verdad, pero parece que van a elegir hacerse el varón, y esto es algo que le puede servir al equipo de WIT. Vamos a ver, de momento están jugando, a mí me gusta jugarlo al paquito chocolatero, voy para adelante, voy para atrás, voy para adelante, voy para atrás, no sé si atacar, si hace el engage, si hace el disengage, si lo han pillado, vamos a verlo. Ah, ya, el Isabel Muro es muy bueno, vas a activar ese ultimate, escapamos por nada, que le dejaba, pero ahora mismo acabas de dejar a Alistar sin su tanquicidad, ¿no? Es lo que voy a decir yo, ya ha gastado la ultimate, ya ha sacado algo como el doble, y esto que lo vas a ver, y que se aprovechará, fíjate mientras que va, ¡Modre mía! Qué saldo que tiene Camille, ahora el daño que es bastante demencial, vaya la última de un mejor parte de Doctor, esto que le podría dar la vuelta a esta batalla de dos contra uno, y así va a ser kill, para Fluky, 12-18 por el varón que cae, porque sabes que no te dures a la bot. Claro, ¿qué pasa compañero? Te vas a matarle, pero que acaba de dejar el varón libre, ¿quién le va a poder robar? Yo creo que nadie baja muy rápido, no puede hacer nada, y quizás tampoco llamar el dios de la forja, Fluky que entraba solo, Alistar que pasa ese flash, conseguían escapar con la estampida, no tenía el ultimate, para sobrevivir a eso, mucho daño también que tiene Dreal, junto con este Grace, van a conseguir duble kill más varón, y esto que el pick que conseguías de Camille, que se te vuelve completamente en contra. Exactamente, justo lo que te comentaba, esa ultimate era buena, pero no era buena, porque dejabas el varón justo a la otra punta del mapa libre, no te daba tiempo a llegar, el jungla que no estaba, estaba claro que se le iba a hacer, este juanín, así que, pues nada, ahora ya tienen el buff a varón, van a empezar a pulsar líneas, y pues intentar aguantar los terminitos que tiene este buffo, para que tiren los menos inhibidores y torretas posibles, ¿no? Sería lo óptimo, recomendable, contra un Camille, Noctur, que no sé muy bien, vale, ya te puse la línea de top, para intentar evitar que tengas una wave, con la que puedan tirarte la torre, acabas de perder la torre de medio, vas a perder el inhibidor, porque no lo puedes defender, Noctur, ahora sí que está en base, tienen que plantear antes, ¿vale? Esto es muy importante, antes de perder la torre, tienes que plantear la batalla, no, por favor, eso también va a consejo para solo queos, no, planteéis la batalla, una vez que hayáis perdido la torre, utilizar la ventaja, que tenéis con la torre, ¿no? Siempre se ve, está como a 10 de vida, ahora vamos a perder, ahora no, antes de que esté a 10 de vida, ahora no, ahora te dejes esperar, compañero, pues vamos a ver, fíjate, también te quería comentar, que es que el equipo, bueno, pero, con todo, el ultimate por parte de Galio, que es bueno, pero es que ni el flash te va a salvar, que se iba a llevar Grace, el dios de la forja, que consigue levantar solamente a Fides, y la acabas con el support, sí, pero ya con tu segundo tanque, solo te quedan dos, acaban con Kaisa, esto que tiene color rojo, esto que tiene color de color noble, podría ser la pentakill, el último no es que sé que es bueno, no, sí, pentakill, para Grace, que sin duda alguna, Joaquín, se va a llevar en pipí, de esta segunda partida, de la segunda y prácticamente la primera, yo creo que queda con Kaisa, y de la serie, bueno, pues veremos a ver si luego la vas a poder tener por aquí, por hacer una pequeña entrevista o no, 27 minutos de la partida, 13, 14, 13, 24 en el marcador, victoria para los chicos de KW, pues, más rápida que la partida anterior, que había durado 27 minutos, también es cierto, que no hemos visto, quizás, esa sensación de superioridad con la otra, que había habido muchas más kills, aquí ha habido un poquito más de teamfight, que han perdido 13 frente a la partida anterior, que solo habían perdido un hombre, que eso es reseñable, y poquito más, el equipo de KW, que personalmente, ha empezado genial, muy fuerte, han demostrado los cuatro encima de la mesa, que es un equipo a tener en cuenta, y desde aquí, por lo menos desde mi punto de vista, animar al equipo de Witt, que hasta acaba de comenzar, todavía se puede entrenar, todavía se puede mejorar, así que muchísimo ánimo, no dejéis entrar en ninguno de los equipos, que estáis en LEL, el esfuerzo final se acaba notando, y poquito más, ya que decir, de esa primera jornada. Sinceramente, yo creo que remarcar, como bien hemos comentado, la actuación de Joaquín, que ha sido clave, tanto en la primera partida, como en la segunda, que ha quedado 13-3-9 con Graves, una barbaridad, y justo, pues lo que te he dicho yo antes, es el campeón más jugado, por su parte, se notaba que es un main, lo ha jugado de lujo, y bueno, pues se ha aprovechado, quizás en la última teamfight, pecaba un poco, nocturne con esa ultimate, pero, como que no le seguía a su equipo, quizás, pero bueno, es que la ventaja de oro ya era bastante grande, no podía hacer nada los chicos de YG, y como tú bien comentabas, cabeza alta, acaba de empezar, tranquilidad, es cierto que, bueno, pues son, si no me equivoco, 15 jornadas, lo que tenemos de liga, así que, esto que va a empezar, falta mucha liga todavía, falta mejorar, falta la vuelta, ya sabes, pues a intentar echarle la revancha a la vuelta, así que muchísimo ánimo a los otros equipos, buena partida para el equipo de KW, que se impone, yo creo que es un tipo de dudas sobre, el equipo de Witt, por el juego que hemos visto, y, hacemos un breve repaso a la clasificación, y por mí ya, estamos a los arranjados, ¿qué parece, Meji? Me parece perfecto, pues vamos a ver, porque, ahora en primera posición, bueno, vamos a dejarlo de momento a Euro Save of Red, triple empate, exactamente, con Reborn Sports, y con, bueno, pues ahora con la victoria de KW, tres puntitos para estos tres equipos, y luego ya, si quieres comentar los empates. Luego tendríamos al equipo de, de World of the New Secret, empatado junto con el equipo de Jaén, para eso interior, con ese empate, su partido, que tuvieron, si no recuerdo mal, fue el, si ha sido esta semana, el domingo, creo que fue el domingo, y nos quedarían los, los, los puestos, que nadie quiere tener, ¿no? En ese casillero empatado a, a cero puntos, el equipo de Witt, Fekis y Spectre, la liga acaba de comenzar, esto que, ningún, sin, o sea, no es definitivo, ni mucho menos, pero bueno, vamos viendo que hay nivel, ¿no? La verdad es que sí, hemos visto dos buenas partidas, KW, hay que decirlo, ha sido superior al equipo de Witt Gaming, y pues va a ser emocionante, ¿no? A ver quién se lleva esta vez el campeón y el trofeo, ¿no? De, de esta liga española de LOL, estaros atentos porque esta semana, no ha, en este domingo, bueno, no va a haber jornada, ya que, bueno, pues como coincide con, con, con la final del ECS, en principio, no va a haber jornada, pero, bueno, no se va a retransmitir, jornada mejor sí que hay. Bueno, aún así, estar atentos al, al Twitter, de, de, arroba Liga, ESPS LOL, le podéis seguir en Twitter, al igual que, arroba Fana Masna, y arroba Jaime Mellado, barra baja. Exactamente, aquí haciendo un poquito de, de spam. Y bueno, Fana, pues no sé qué comentarte más, daros las gracias a todos los que nos estáis viendo hasta estas horas, que ya son las 12 y 20, que bueno, que mañana es viernes, por fin, se acaba ya la semana, empieza el fin de semana, ¿no? Sí, y algunos tenemos que trabajar, así que, por mi parte, ya, Mellado, muchísimas gracias por estar aquí, un placer volver a castellar contigo, muchísimas gracias a todos los espectadores, que habéis estado aquí aguantándonos a esta hora tan atípicas, y esperamos veros, pues si no es la semana que viene, la próxima con nosotros, o nuestros compañeros, vosotros que seáis aquí, bienvenidos, y poquito más, hasta la próxima chicos, chao, chao, adiós, buenas noches. ¡Gracias! 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 Chau! 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 Chau!